Quiero ser positiva, de que ellos viven, sí, mientras no haya cuerpo del delito, no haya evidencias, yo no puedo aceptar que ellos ya no estén. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado sobre las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa? ¿Sobre quienes despidieron a los jornaleros del caso Pirazol? ¿Qué pasa con los hijos de cientos y cientos de personas con fichas de búsqueda en el país? En solo seis años, 848 personas fueron reportadas como desaparecidas o no localizadas ante la Procuraduría y ahora Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí, 275 únicamente en el 2021. Diosito, ¿cómo está mi hijo? Porque como él tiene síndrome, lo estarán atendiendo, no lo estarán atendiendo. Es una agonía, una agonía que vive uno día tras día, tras día. Es mi única hija en mujer y es mi único nieto. Ana María Velázquez Córdoba es mamá de Guadalupe González Velázquez y abuela de Alantadeo Morales González. Ellos fueron vistos por última vez el 26 de octubre del 2014 en la capital potosina. Lupita tenía 33 años al momento de su desaparición. Era perito de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado. Su pequeño Alan contaba con ocho meses de edad. Han pasado casi 10 años sin conocer el paradero de ambos. El principal sospechoso es padre del menor. Se desempeñaba también como perito de la institución. Fue detenido en agosto del 2020, casi seis años después de que ellos no regresaron a casa. Diez años de sufrimiento, de dolor, de tristeza, de coraje. Nos cambian la vida totalmente, sobre todo a ellos. ¿Qué pasó para que en casi 10 años su familia, amigos, sociedad, no sepamos dónde están? Escuchamos a Marco Antonio González, hermano de Guadalupe y tío de Alan. Hubo un apoyo por parte de las autoridades en su momento para encubrir al actual detenido. Y las autoridades iniciales colaboraron bastante, fueron un factor principal para que esta persona pudiera avanzar y salirse con la suya durante varios años. Hubo varias negligencias, se borró mucha evidencia, lo cual entorpeció y provocó que hoy en día no se pueda encontrar todavía ambis familiares. Edith Pérez Rodríguez, presidenta de la Asociación Civil Voz y Dignidad por los Nuestros, quien cuenta con su propia historia de dolor al enfrentar, desde el 2012, la desaparición de sus familiares, entre ellos sus dos hijos, Alexis y José Arturo Domínguez Pérez, externa. Es de enojarte, créeme, es de tanta impotencia, porque las investigaciones dan a que el papá del niño, el hijo del aperito es el responsable. Sin embargo, el aperito está desaparecida, igual que su hijo, y la única evidencia es de que ella no ha regresado a casa. ¿Aún con la pena de seguir sin saber dónde se localizan los familiares, la detención de presuntos implicados garantiza justicia para quienes no han vuelto y para víctimas indirectas? O sea, nosotros tenemos 0.001% de probabilidades de obtener justicia a comparación de un presunto que tiene un 90% de obtener su libertad. La ley es tan cuadrada de que, pues, si no hay alguien que lo señale, entonces sigue siendo presunto, hasta que se defina determinado contrario. Y ellos tienen un artículo en el cual pueden callarse y no decir nada de qué hicieron con los nuestros. Dicen que la esperanza muere al último, y eso es en lo que uno se quiere abrazar. Guadalupe y Alan Tadeo no son los únicos. Forman parte de la lista de quienes hoy no están y cuya búsqueda ha traspasado años, incluso décadas. Leobardo Aguilar Orihuela, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en San Luis Potosí, explica. Y hay personas que ya tienen muchos años que están reportadas como desaparecidas. En algunos casos apenas la están reportando, pero que datan de su desaparición de muchos años atrás. Entonces, estas búsquedas las ubicamos en un contexto de una búsqueda de larga data. Ella tiene varios años a partir de la fecha en que desapareció. Hay casos que merecen una atención diferenciada, un enfoque distinto, diferenciado a otros casos. Claro, si una persona ya han pasado varios años, su contexto y su búsqueda tienen que ser diferentes. Por sí solo representan retos o análisis de información distintos. Se denuncia la desaparición de un ser querido. ¿Y qué sigue? Hay mucha falta de sensibilidad por las autoridades, capacitación, profesionalismo, mucha empatía. Tomarían al menos un poco más el sentimiento de la familia, ¿no? Por lo cual le darían mayor importancia a seguimiento y la dedicación correspondiente. Porque nada más empiezan, hay un momento de cierta participación y ahí empieza a haber un alejamiento. Es la misma familia que busca a los familiares. Nada en la institución no. Por ellos fuera un número más. Es una realidad. Por eso digo que falta mucha empatía por parte de la institución. Hector Flores, cofundador de la asociación civil Luz de Esperanza, lleva casi tres años sin conocer el paradero de su hijo Daniel Flores Fernández. Tras el arduo trabajo que realiza para encontrarlo, ha llegado a esta conclusión. Cuando es la participación de algún elemento del Estado, pues simplemente no avanzan las investigaciones, ¿no? Cuando es una posible desaparición por particulares, es difícil que avance en las carpetas. Cuando es una desaparición forzada, no nos avanza. Tratamos nosotros de incentivar esta investigación, esta búsqueda de vida. Pero es muy complicado por el actuar de las autoridades, ¿no? La Fiscalía tiene una incapacidad de recargar adelante la información que nosotros los familiares llevamos. Rosaura Magaña Rivera, integrante del colectivo Entre Cielo y Tierra, comparte una historia de lucha que comenzó en 2017 al ver por última vez a su hijo Carlos Eduardo Amador Magaña. Luego de pedir apoyo, expresa. En el caso de las personas que estamos de la clase media, clase baja, somos vulnerables y es para nosotros más difícil el que nos puedan en su momento, en emergencia, salir y actuar. Actuar en proporcionarnos una comisión de búsqueda, en proporcionarnos un ministerio público. ¿Qué dice la Fiscalía de San Luis Potosí? Su titular, José Luis Ruiz Contreras, declara. Es constante los reportes que se hacen de personas desaparecidas o no localizadas en las dos variantes que se tienen. Depende del hecho. Si es no localizada, puede ser que no está vinculada a un hecho delictivo. Se dan los reportes y el seguimiento necesarios para que la unidad de personas desaparecidas se ubique en su localización y paradero. ¿Las instituciones han sido entonces rebasadas por la crisis de desaparecidos? Realmente batallaban en equipamiento, en capacitaciones, en personal. Muchas veces llegamos a muchas diligencias y mucho personal, porque no se dan la base a consecuencia de la inseguridad y casos que hay en el Estado. A pesar de que ya se han creado instancias, como lo es la Comisión Nacional y Estatales de Búsqueda, como se han creado las fiscalías especializadas y unidades especializadas en búsqueda de personas, siguen teniendo la misma problemática de la falta de recursos humanos y económicos para la búsqueda de ellos. De ninguna manera me voy a hallado obligar, porque no es un mueble, no es un terreno, son seres humanos. ¿Y qué pasa con nosotros como sociedad? Cuando hacíamos protestas, marchas o algún tipo de movilización social, éramos muy criticados o acercados por la misma sociedad, pero era meramente para nosotros, para hacer presión ante las autoridades. Y la sociedad no lo ve de esa manera. Ya sea que desafortunadamente llegan a conocer a un familiar o un caso, un amigo, que tiene esa misma situación, es cuando comprenden más de ello. María del Rosario Torres Mata, quien fundó la Asociación de Fe y Esperanza para Víctimas del Delito tras el secuestro y asesinato de su hijo, Cristian Tolentino Torres, en 2004, reflexiona. Esta descomposición social que hay de inseguridad se debe a gran parte a la indiferencia de la sociedad civil y a la indiferencia de muchas víctimas que dicen, no, pues que gano, ni pasa nada, me voy a desgastar. A lo mejor para la justicia ya no existen mis hijos, pero para mí sí. Si ellos ya no están, ya sabré dónde rezarse. Yo le digo a Diosito, ya no te pido verlos, ya nomás te pido saber de ellos, que ellos existan, aunque yo ya no los vea. Una década después, el caso de Lupita y Tadeo sigue abierto, sumándose a los antiguos que se acumularon hasta hoy y a los que seguramente se unirán mañana. Si ellos que tienen todo para solucionar las cosas, no pueden, ¿qué puede hacer uno? Con edición de Sergio Gutiérrez para Global Media, Viviana Gámez.